El Consumidor de la Salud 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 Andaba rápido el equipo de producción Andaba rápido Que no vuelva a pasar eso por favor Vamos a ver doctor Nada Quisiera comenzar Planteando El paradigma naturista O sea El planteamiento teórico De como Llegar al abordaje De un tratamiento De cualquier enfermedad Nosotros entendemos Que hay enfermos No enfermedades Óigame bien Nosotros vamos a tratar A un A una persona Esa persona Tiene un contexto De vida Que hay que tratar No es a la enfermedad No es al virus Los libros dicen Que ese virus Se va con esto 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 Y todo Otro Tú se lo das Y no se cura ¿Por qué? Porque no se ha ido A la base del asunto Imagínense una pirámide Un triángulo La base del triángulo Es el estilo de vida ¿Y cuál es la medicina? El puntico de arriba El cherry del bizcocho O sea Señores No es el puntico No, no, no No es el cherry La solución No es el antibiótico No es ni siquiera la hierba Es el estilo de vida Es el Ustedes oyeron Que mencionó Lo del sol Sí, claro Señores Donde entre el sol No entre el médico Dice un adagio popular Y es verdad Ese No solamente El virus De la tuberculosis Sino Cientos Miles Millones De virus más Y bacterias Y hongos No están Donde entre el sol Asegúrese Que cuando usted Viva Entre la luz del sol Entre el aire Que haya una especie Ventilación La ventilación Que la remueva De verdad Como aquí en este estudio Que hay mucha ventilación Y mucha luz Y mucha luz Mucho sol O sea que Eso es salud Y realmente Poniendo varias cosas En su sitio Se arme el rompecabezas De la buena salud En cuanto al estilo De vida La alimentación Señores La alimentación La alimentación Todos los médicos Llegan a la conclusión De que la alimentación Es importante A mí me da una pena Que a los Que a nosotros Nos entrenen En la universidad Y nos digan Que solamente Necesitamos un trimestre Ni siquiera El semestre Un trimestre De nutrición Cuando debieron De haber sido Un semestre Por cada año Que nosotros Estemos en la universidad Pero nada No se importantiza La alimentación La nutrición Como Como carrera Y los doctores Doctor Abelkis Marcelino Doctor Elías Pérez Que estuvieron con nosotros Al inicio del programa Hablaban de esa parte Hicieron énfasis En que La alimentación Una buena alimentación Es importante Y el tema Porque el tema En el caso de la tuberculosis Las defensas Se ven afectadas O sea Es más Uno tiene mayores Posibilidades De contraer La tuberculosis Por la baja defensa Y por una mala alimentación Es parte de Las bacterias Siempre las vamos a tener Oigan lo que les voy a decir Imagínense los mosquitos Usted mata los mosquitos Hoy A los tres días Están aquí ¿Por qué? Porque ellos Vivimos rodeados De bacterias De hongos De cuántos microbios hay Ahora bien Nosotros tenemos Que asegurarnos De blindar Nuestra salud Y es ahí Donde entra La medicina natural Cómo nos blindamos En principio En principio Nosotros proponemos En el protocolo De tratamiento Naturista Proponemos Antes que los antibióticos Del lugar Nosotros mandamos Un viaje de ozono Al paciente Ozono Vía intramuscular Vía intravenoso Vía rectal Vía vaginal Por los oídos Esa es una forma También Importante De administrar El ozono ¿Por qué? Porque el ozono Lo mismo que Que el aire El oxígeno Tiene la capacidad De oxidar Y de neutralizar La función De las bacterias Y de los hongos Y de los virus Dentro de nuestro cuerpo Así de sencillo O sea Teniendo eso presente Aparte de que se alcaliniza Debe de entrarle a la zanahoria Con china De una vez Zanahoria con china Con naranja O naranja agria O naranja dulce Ah la naranja agria Buenísima Como jugo ¿Verdad? Déjeme hacer una pausa Porque me saboreé Estaba saboreando Regresamos ahora Venimos Y estamos de regreso Y seguimos hablando Con el doctor Wilfredo Mañón Doctor La parte entonces Hablaba usted De los jugos La jugoterapia La jugoterapia Incluir Los jugos Como parte Esencial De Tu sistema De vida Es importante ¿Por qué El jugo De zanahoria? Porque alcaliniza Y porque nos da Una buena dosis De vitamina A A propósito De vitamina A O de beta caroteno Nosotros Recomendamos A cualquier persona Con problemas bronquiales Utilizar El aceite De hígado De bacalao O el aceite De hígado De tiburón Cualquiera De los dos Es más Común El de bacalao Que venden En perlitas Por la vitamina A y D Preventivo Y fortalecedor Del sistema inmune Doctor Hay un jugo Que la gente Me ha recomendado Usted lo ha hablado Aquí en el programa Y mucha gente Es jugo De morrón De pimentón Con Pimentón morrón Con guayaba Con guayaba Si Morrón con guayaba Si hace mucho Nosotros Dimos La primicia En nuestro programa De Que En Con tu mamá Nosotros Hablábamos En el caso Del dengue Porque Porque Muchos productos Naturales Ayudan A subir Las 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 Plaquetas Y subir Las defensas Y en especial Esa combinación Donde las vitaminas C Están en Megadosis Pimiento Morrón Con Guayaba Es una combinación Excelente Para darlo licuado Ya tu lo probaste Sabe muy bueno Que bien Que bien Este Si Tiene buen sabor Hay algunos jugos Que no tienen Sabor agradable Como el De zanahoria Con apio Y perejil Pero ese es uno De los Es una sopa doctor Zanahoria Si lo calientas Hay que echarle una sopita Una cosa Le echas una manzana Y le cambia el sabor Echale una manzana Al extractor de jugo Yo les invito O parle pedazos de pollo A doctor Ya se lo come como sopa Y fideos Y cosas No pero si Es muy bueno Si es bueno Con la manzana Cambia el sabor Es cierto Con la manzana Es otra fragancia Ya se le da Inclusive A los niños Les encanta Cualquier jugo Que usted le agregue Una manzana Preferiblemente Manzana verde Usted le cambia el sabor Ok Entonces si El morrón Con guayaba Si Es un si Si El Una de los dos Amigos que entrevistamos Mencionó el berro El berro Señores El berro Es increíble Como el berro Ayuda a fortalecer El sistema Bronco pulmonar Ayuda a fluidificar Las ¿Verdad? Y a expulsar Flemas Cualquier Cualquiera De las Fórmulas Que ustedes Conocen Para fortalecer Los pulmones Es válida En el caso De la tuberculosis Teniendo en cuenta Las medidas Del lugar Que oímos De los doctores Que son Excelentes Doctor Hay un mito Con el tema De la miel Y los problemas De los bronques Dice que la miel No se puede utilizar Para tuberculosis ¿Es cierto esto? No Bueno El problema De la miel Es que Con las alergias Bueno Los pacientes Alérgicos Tienen Hay que tener Hay que ser comedido Con la miel Por un primer lugar Y en segundo lugar En la miel Hay un Hay una bacteria Llamada Botulinum Clostridium Botulinum Que le gusta Que se cría Ahí Que en una persona adulta No nos hace caso Pero en un niño Que no tiene su sistema Inmune desarrollado Lo ataca Y le produce botulismo Una intoxicación Que usted no quiere darle A su niño Por lo tanto Antes de los dos años Cero miel Cero miel Para evitar Que se le cuele Una bacteria Que en el adulto No le va a hacer Nada Pero al niño Si Ok O sea Que la fórmula Que nosotros Recomendamos En un niño De dos años No va ¿Cuál es? La penca de sábila Ah Yo voy a preguntar La sábila doctor La sábila Va Es tu favorita Es mi favorita Doctor La sábila La cabeza de ajo Toda la familia Allium Es ¿Cuál es? ¿Alguno de los miembros De esa familia doctor? Ajo Cebolla Cebollín El verro ¿El verro no es de familia? No El verro no es de esa No El verro es de otra Es de otra familia De otra familia Sí Entonces Ajo Sábila Canela en polvo Limones Rábanos El limón se puede usar Las semillitas Se puede usar la cáscara Y el jugo Obviamente Diez limones Pero la cáscara De uno solo Y una botellita de miel Y media de ginebra Todo eso licuado Señores Ese es el mejor Espectorante El mejor limpiador De los pulmones Que existe Vamos de nuevo Diez limones Diez limones Se toma Se saca el jugo Ajá Y se pone la botella de semilla Una La cáscara de uno De uno de ellos Diez rábanitos Diez rábanos Y ginebra Espérate Ah no Una penca de sal Y la enterita Penca de sal Lo de afuera y lo de adentro Menos la puyita Menos la puyita No me echen la culpa Sí Una cabeza de ajo Esa si la pela La pela La cáscara Y la miel Y la ginebra Ahí si Licuar todo eso Y tomarse dos cucharadas Tres veces al día En el momento De mayor problema Y ya cuando vaya mejorando Dos en la mañana Y dos en la noche Ajo Miel Sábila Sábila Me falta algo Rábano Rábano Y ginebra Canela en polvo Ah canela Usted no lo dijo ahorita Canela en polvo Ah pues lo digo ahora Canela en polvo Ya lo sabe Una combinación Letal Eso sí que Antisocial es el trago Doctor Esa que tú más Se lo Lejos de la novia Y de la pareja Exacto Si no tú le das a ella También Tú se lo das a ella Por papel Es verdad Amor Toma tu chito también Ya Solidaria Para que no te contagie Es verdad Para que no te contagie Señor hay que recordar Que Arroz Campos Es el elegido por los dominicanos Por su garantía Por su calidad Y gran sabor Arroz Campos Es lo mejor De la naturaleza También quiero hablarles Del encanto de Micheles Que Micheles Es nuestro mejor queso Soy fiel al riquísimo Guda Light El único producido aquí Y que decir Del crema Micheles Excepcional en sabor y calidad Lo afirmo de nuevo Micheles Nuestro mejor queso Doctor Nos vamos Un gran placer Centro Médico Naturland Ahí está Doctor Wilfredo Mañón Si la receta No la he entendido Pase por allá Que él se la va a decir Personalmente Doctor Wilfredo Mañón Rossi Muchísimas gracias doctor Por siempre estar con nosotros 15 años De nada 15 años Viniendo todos los lunes Señores Doctor Mañón Parte con el consumidor Nos vamos Cuídense mucho Buen resto del día A continuación Sazonando Empezamos ahora Música 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 CC por Antarctica Films Argentina